Una de la tarde, 51 minutos. Vamos a conectar a esta hora a Juan Carlos Bejarano, quien está en el norte de la capital británica, para que hablemos de un tema que tiene preocupados a los británicos y tiene que ver con la reina Isabel II. ¿Qué pasará cuando la reina fallezca? ¿Cuáles son esos planes que en este momento está contemplando el gobierno de manera cuidadosa y que se han construido estando en marcha desde la década de 1960 en un proceso denominado Operación Puente de Londres? Vamos a tratar de conectar a Juan Carlos precisamente para que nos hable de este tema porque se ha hablado en los últimos días sobre esta información debido a que la reina se ausentó de varios asuntos que tenía ya programado con antelación. Entre esos, la visita a Irlanda del Norte en los anteriores días y al mismo tiempo la visita que iba a realizar la próxima semana en la COP26, allí en Glasgow, donde tendremos nosotros la cumbre del clima. Pero antes de hablar con Juan Carlos, mientras se conecta, vamos a hablar precisamente de una agenda cultural que estamos organizando para este fin de semana, donde tendremos varias actividades, entre ellas una exposición de muñecas. Está con nosotros en la línea, vamos a ver si Cecilia nos escucha. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo me le va? Hola, buenas tardes. Desde Manchester, Cecilia Ramos. Cecilia, tengo entendido que ustedes van a realizar una exposición de muñecas latinoamericanas. Se verá en el día de hoy, 29 de octubre, en el Instituto Cervantes. Y se trata, tengo entendido, de una exposición de muñecos originales de numerosos países de América Latina, que incluye Argentina, Chile, Ecuador, Perú, al igual que Nicaragua, Bolivia, Honduras, Colombia, Venezuela, México, entre otras naciones. ¿Quiénes están representadas, Cecilia, en estas muñecas y cuál es la intención con esta muestra hermosa que ustedes tienen hoy allí en Manchester? Muchísimas gracias por este reportaje que estamos haciendo a esta exposición. La característica de estas muñecas es que ellas viajan desde su país de origen. No son compradas, vienen pasando como nosotras, mujeres inmigrantes que esperamos horas y horas en los aeropuertos a que nos sellen el pasaporte. Eso es lo que estamos tratando de demostrar, que somos inmigrantes, trabajadoras, mujeres valientes. ¿Dónde podremos ver nosotros esta exposición, Cecilia? Hemos anunciado que estará en el Instituto Cervantes, donde está ubicado para la gente que vive allí en Manchester. Hablemos del lugar donde se llevará a cabo esta exposición, Cecilia. Mencionábamos el Instituto Cervantes. ¿Dónde está ubicado? ¿A qué horas abren las puertas? ¿Es entrada gratuita? ¿Y cuántas muñecas estarán allí en exposición? Nos ha cedido una sala para que nosotros podamos hacer esta exposición. Muñecas como ella, mexicana, muñecas ecuatorianas que tengo, que ellas han venido desde las personas. Tenemos problemas con Cecilia, lamentablemente la señal no es muy buena. Esta fue la portada o el reportaje que María Victoria Cristancho le dio a esta exposición de muñecas que tendrá lugar en Manchester. A partir de hoy, usted puede encontrar más información a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver si establecemos comunicación finalmente con Cecilia. ¿Me escucha, Cecilia? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darle cobertura a este evento. Este evento que no es nuestro, es de todos los latinoamericanos que nos sentamos orgullosos de nuestras raíces. Cecilia, finalmente, horario, dirección, ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta muestra de las muñecas? Esta exposición se va a realizar el día de hoy a las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Tenemos música en vivo, música chilena, cubana. La exposición es gratuita para todo el mundo que quiera entrar. Vamos a tener unos snacks latinos y vamos a tener a un hondureño que vende café, que viene a nuestra exposición a promocionar su café. Estamos dando también a través de esta exposición, dándole cobertura a toda la comunidad latina que se haga ver en el norte de IOK. Gracias, Cecilia, por aceptar este contacto. Lo más seguro es que volveremos con usted más adelante para saber cómo está la comunidad latinoamericana allí en Manchester, que me dicen es muy numerosa. Esta es prácticamente la información que nosotros estábamos realizando en la anterior edición del periódico Express News. Allí, precisamente, hablamos de esta exposición de muñecas en Manchester, donde, reitero, hay una nutrida participación de hispanos que se han radicado en esa importante ciudad de Inglaterra. Gracias.